Un momentito, por favor. Bueno, ahora sí. Listo. Vamos a comenzar. Ya está. Muy bien. Ya, muy bien. Nosotros vamos a ver, de la clase pasada, si te acuerdas, habíamos decente que me tría, pero por motivos, obviamente, que es el mejor amigo que vamos a avanzar. Así que eso lo he reprogramado para la próxima clase. Solamente he visto que han hecho decente que me tría cuatro o tres personas, la tarea, si te voy a decir. Así que aparte, te voy a dejar cinco problemitas más. O sea, los que no lo han hecho van a tener diez, pero vas a ver que es facilísimo. Hasta la próxima semana, todavía próximos días. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Buenos días. Espero que te encuentres bien de salud. Hoy día es una clase más de química. El tema es en tequiometría. La fecha es 15 de julio de 2020, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la tequiometría? Vamos a poner acá, en la parte de la química. En la parte de la química. ¿Está bien? Que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas. ¿Saben qué significa cuantitativas? Cuantitativas. Claro, cantidad. Cualitativas es cualidad. Cuantitativas es cantidad. ¿Entre quién? Entre los reactantes y los productos. Las relaciones cuantitativas. ¿Entre los reactantes y los productos? Vamos a ponerlo con su rito. Reactantes. Y, obviamente, productos. Ya está. Oye, entonces, si yo tengo una reacción química, que lo voy a poner. ¿Cómo se ve quién está por ahí? Están llegando muy tarde a qué se debe. Ya vamos a ver por acá. Si yo tengo una reacción química, por ejemplo, la primera parte de la reacción van a ser los reactantes y la segunda parte de mi reacción van a ser los reactantes. Profesor, ¿y cómo sé quién es quién? Porque es bien difícil determinar. No es sencillo, mira. Los reactantes van a ser quien apunte la colita de esta flechita que voy a poner acá. Acá se encuentran los reactantes. Y lo que apunte la cabecita van a ser los productos. Por ejemplo, si yo voy a hacer que reaccionen A y B. Recuerda que con una reacción química hay un cambio químico. Y voy a hacer obtener y voy a obtener C y D. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar los siguientes. Se asume que acá es A minúscula, B minúscula, M minúscula, y N minúscula. Eso negrito que te he puesto ahí, eso negrito que te he puesto ahí, vienen a ser mis coeficientes estilométricos. Y con eso vamos a trabajar hoy día. Repito, ¿ah? Vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo por acá, a ver. De una manera sencilla. A ver. Muy bien. Estamos hablando Él. 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 Y también Él. A ellos, nosotros los vamos a llamar coeficientes estequiométricos. Repito, estos son mis coeficientes estequiométricos. Ya está. Esos coeficientes estequiométricos son los que van a determinar en este caso las relaciones que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, por favor. ¿Quién es el reactante? ¿Quién es el producto? ¿Y quiénes son los coeficientes? A ver, pongamos por partes. Reactantes. Productos. Coeficientes. Ya, a ver. A ver. A ver. Los replantes, los productos y los coeficientes. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver quién está por acá. Ya, excelente. A ver. Oye, listo. Profesor, profesor, una pregunta. Dime, 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 dime. Te escucho, te escucho, te escucho. Lo que agregó, o sea, ha cambiado el archivo, ¿verdad? De la tarea. No, no, no. Sigue siendo lo mismo. Le cambió la fecha. O sea, es lo mismo, pero hay cinco más, ¿no? Claro, ahora voy a mandar cinco más. Aparte. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Usted hizo la tarea ya? No, recién no. Ahí le iba a hacer. Ah, perfecto. Sí, pero esto vía para hasta el próximo 22. Le cambió la fecha también. Tienes una semana. Vas a ver que es facilísimo. Hay mucha tarea. Vas a ver que va a estar sencillísimo. Muy bien. Reactantes van a ser ahí, ve. Te vas a reír de este problema. Vas a ver que va a ser un chascarrío. Productos va a ser CID y y los coeficientes este que otro métrico son A B M y M Listo. Ellos son los coeficientes. Muy bien. No sé por qué están llegando tan tarde y qué está pasando. Muy bien. Ahora sí. Listo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Con un ejemplito para comenzar. Hay una hojita de explicación que te dejé ahí. Ya. Esa hojita lo voy a hacer yo acá. Le voy a enseñar ahorita a la hojita cuál es. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda, por favor, para hacer cualquier tipo de problema de este tipo, usted primero tiene que hacerlo si bien. Recuerda. Recuerda. Si bien recuerda, si se bien recuerda. Para hacer problema de este tipo, para hacer problema de este tipo, usted primero va a tener que balancear. y seguido va a tener que aplicar una regla de tres simples. Primero tiene que hacer un balanceo. ¿De qué método? Tanteo. Y luego aplicar regla de tres simples. ¿Sabe regla de tres simples, no? ¿Sí? Ya está. Excelente. Ahora sí vamos con el ejemplito. Ejemplo. ¿Quién me dice el ejemplo acá? Ya. A ver. Tengo los 100. Escúcheme. Tengo los 100. No sé quién es por acá. Todos están ahí. Imagínate que me dice, ¿no? Solamente te voy a estar en el enunciado. Mira cómo lo va a hacer. Por eso que nosotros hemos hecho una hojita para no estar en el enunciado. A ver. Imagínate que tengo este compuesto, ¿no? Tengo o voy a formular agüita. Ya está. Y me hace la siguiente pregunta, ¿no? Dice que el hidrógeno con el oxígeno reacciona para formar una molécula de agua. ¿De acuerdo? La pregunta sería lo siguiente. ¿Con dos moles de hidrógeno cuánto de agua puedo obtener? Lo voy a repetir. En una reacción química, el hidrógeno con el oxígeno se combinan, reaccionan para formar una molécula de agua. con dos moléculas con dos moléculas o con dos moles, perdón, de hidrógeno, ¿cuántas moles voy a obtener? Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que saber usted es que hemos hecho una relación mol-mol. acá existe una relación mol-mol y esa es la primera que te vamos a enseñar. Relación mol-mol donde usted va a trabajar con los coeficientes estrechométricos. Entonces, en una relación mol-mol usted trabaja con los coeficientes estrechométricos. Listo. Ahora, ¿por qué, profesor me ha puesto recuerda? Porque primero tienes que balancear. A ver, dos hidrógenos, acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplico? Bueno, acá no pasa nada, no, uno y uno. Pero acá sí, mira, acá hay uno y acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplico entonces a él? Por dos. Cosa que hay, dos oxígenos, dos oxígenos. Pero este dos no solamente multiplica al oxígeno, sino también al hidrógeno. Entonces, ahora tengo cuatro hidrógenos. ¿Por cuánto lo multiplico acá? Por dos. Y ya está tu ecuación balanceada. ¿Por qué lo he hecho? Por el método de tanteo. No te olvides, balanceo por tanteo, vamos a ponerlo, para que no te olvides. En la mayoría es por tanteo, difícil que sea ion electrónico. Ya está. Muy bien, una vez que tengo el balanceo, hago lo siguiente, mira, hago dos relaciones. Mi relación es, es tecnométrica y la relación que edita el problema. Este dicho ion, por ejemplo, en el problema te dije, dos moles de hidrógeno, ¿cuántas moles de agua hará? O sea, hidrógeno dos moles. ¿Cuántas moles de agua hará? Me pongo X. No te olvides que este es moles de hidrógeno y este es moles de agua. Eso es lo que me dice el problema, el enunciado. Pero la estequiometría, la parte de cantidad me dice lo siguiente. Si hay dos moles de hidrógeno, ah, yo también tengo acá dos moles de hidrógeno. Pero, ¿cuántas moles de agua tengo? Dos moles de agua. Vamos a ponerlo así nomás. Eso me dice la estequiometría. Una vez que tengo eso, hago asquita. Ya está. Y no te olvides que el que multiplica X, en este caso va a ser ese dos, siempre va a dividir. ¿Cómo dividir propio? Ah, ya. O sea, que multiplica X va abajo. ¿Quién va abajo? Dos moles. ¿Quién va arriba? Arriba va dos moles por el otro dos moles. Muy bien. Si va dos moles con dos moles, ¿cuánto es la respuesta entonces? Ah, también voy a obtener dos moles de agua. Y esa es la respuesta. ¿Entendió? ¿Se entendió ahí? Díganle, por favor, ¿se entendió? Sí, profesor. Esa es la relación que vas a hacer. Facilísimo. Balancea, haces tu rueda desde siempre. Hoy día, los problemas de tu tarea pasada y esta que te vamos a dejar es relación mol mol. La próxima clase ya es relación masa-masa. Después hacemos masa-mol y volumen-mol. Y la tercera esterequiometría que vamos a hacer es hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Eso sí, es un poquito más complicado porque es la regla de 3-5. Primero vamos así paso a paso. Muy bien, entonces ya sabemos la esterequiometría y la relación mol mol. Ahora sí, vamos con tu secreticio de aplicación por acá. Te voy a enseñar la hojita de la vez pasada lastimosamente justo, perdón, no justo, ¿no? En media clase de segundo de secundaria para tener otra segundo, lastimosamente secundarios. Acá tengo tu hojita, mira, ahí está. Estos son los ejercicios que voy a hacer yo que son 9 y acá está tu tareita que son 5. ¿De acuerdo? Yo lo he hecho así porque ya sabes que yo soy muy atractivo en las hojas porque me gusta conservar que me iban bien. Ya está. Esto de acá voy a hacerlo este tutorial. Muy bien, ¿puedo seguir o está copiando? ¿Sigo? ¿O te doy un tiempo? ¿Usted me avisa? Ya nada más para saber está grabado, digo. Ah, ya, sí. Perfecto. Excelente. Está grabado. Muy bien. No te olvides que tú debes estar en tu cuaderno. Entonces, vamos a seguir. Vamos con ejercicio de aplicación. Ojalá te o que te disculpa que te le espalgo un ratito. Vamos con ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación. Observa, observa y observa. mira acá. Vamos con la número uno. Dice así, ¿no? la penunciada usted en cojita. Para no estar copiando el enunciado, yo lo voy a leer, tú ya sabes de dónde sale y seguimos resolviendo. A ver, dice, 50 moles de nitrógeno reaccionan con suficiente cantidad de hidrógeno para formar amoníaco de la siguiente manera. A ver, tengo acá una reacción, ¿no? la reacción es dos hidrógenos, perdón, hidrógeno más nitrógeno gaseoso me está dando el famoso amoníaco. Excelente. Ahora sí. ¿Qué me dice? Allá las moles del producto formado. Primero que va a ser es balancear antes de ver los problemitas. ¿Sabes, profe? Nitrógenos hay dos, acá le pongo uno. Recuerda que primero va por los no metales o metales. Ya está, dos por uno, dos. Profesor, pero él no solamente multiplica acá, sino también multiplica él. Tres por dos, seis. Acá tiene que trece. Y qué bacán sobreentiende Jesús. Ya está balanceado. Ahora sí. Segunda parte. ¿Qué me pones? Me pone la relación que te dije. Iquiometría, problema. Porque toda la relación es muy, Iquiometría es lo que me dice la reacción, problema lo que me dice tu enunciado. Puedo repetir. Iquiometría es lo que me dice la reacción y problema lo que me dice tu enunciado. Ahora dice, cincuenta moles de nitrógeno. Ponte el nitrógeno. Acá, cincuenta moles. Pero, ¿qué me dice la especiometría? Ah, que nitrógeno hay un mol. Voy poniendo, ya está. Eso me dice la especiometría. Profe, ¿cómo que hay uno? Acá está. Hay uno. Excelente. Sigo. ¿De acuerdo? Para formar amoníaco de la siguiente manera. Ya las moles de producto formado. Me están pidiendo el producto. Él es el producto. X. ¿Pero cuántas moles hay? Próximo. Ve la relación que facilísima es. Ahora sí que vas a hacer unas pipas. Una reverenda explica. ¿Qué te queda entonces? Fácil. El que multiplica X va abajo. ¿Quién va abajo? El que multiplica X. Profe, ¿quién multiplica X? Uno. Entonces acá era uno, ¿no? Una mol queda arriba. Cincuenta mol por dos mol. Muy bien. Que se vaya molada. ¿Y cuánto es cincuenta por dos? Cien. ¿Cuánto es la respuesta entonces? Cien mol. Debe haber cien moles de amoníaco. No te olvides poner por favor al amoníaco. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Listo? ¿Entendió? Díganme por favor ¿se entendió? ¿Entendió? Sí, profesor. Excelente. Así va a ser tu tarea. Pues yo te voy a ayudar cinco más como practicando como quien viendo tu peliculita por Ives Neffis y va resolviendo. En la parte más aburrida de la película usted va resolviendo. Chilísimo. Mirá, es nada complicado. Borra acá. ¿Sí o no? Borramos, ¿no? Sí. Esta parte de acá. Excelente. No te olvides que la tecometría ve la parte cuantitativa, o sea, calidad. No la cualitativa que sea cualidad. Borramos entonces. Aquí, acá. Vamos con el problema número dos. ya observo. Con el método dice lo siguiente. 100 moles de metano combustionan en forma completa. Allá en las moles del oxígeno requerido. A ver, metano, metano está en esta fórmula, ¿no? CH4 más el O2 te va a dar CO2 más agua. Bueno, si queremos ver reacciones, esta es una reacción de combustión completa. El comburente es el oxígeno, el metano es el combustible. Siempre te den completa CO2 que es anidrido o dióxido de carbono. Anidrido carbónico o dióxido de carbono. Profe, ¿cómo lo ve el laboratorio cuando sale la famosa llama azulina? Muy bien. Primero, profe, que balancearlo, ¿no? Así es, amigazo. Un carbono, un carbono. Ahí todo excelente. Profe, 2, 4 oxígenos, acá hay 2. Multiplícalo por 2. Pero este 2 también le va acá, ¿no? 2 más 2, 4. 4, señor. 4. ¿Cuánto tiene que ver acá entonces? 4 también. Entonces, esto ya está balanceado. Pone el sumo acá, y un problema. Ahora sí, pones tu relación. Estequiometría, lo que me dice la reacción, problema, lo que me dice el problema. ¿Está bien? A ver, leamos el problema, dice, 100 moles de metano, ah, profesor, acá me dice que hay 100 moles de él, pero la estequiometría me está diciendo que hay 1 mole excelente. Esa es la estequiometría. ¿Qué más te dicen? Combustión en forma completa. Ya. Allá las moles del oxígeno requerido. O sea, de él, ¿no? X, de él, pero yo sé que hay dos moles de él. ¿De quién estamos hablando del oxígeno? Entonces, ahí entra la relación profil, lo demás, no te interesa. No te interesa. Entonces, haces una espina. Y no te olvides que el que multiplica X, el que multiplica X siempre va abajo. Pregunta quién va abajo entonces. En este caso, ¿quién va abajo? Abajo va nuevamente el 1, ¿no? Entonces, sería acá 1 mole va a ser igual a 2 mole por 100 mole. Ya se van las moles. ¿Cuánto es 100 por 2? 200. ¿200 moles de qué? Necesito de oxígeno. Ya está. Esa es mi relación. ¿Sí me está complicado? Fácil. Tiene que quiera fácil. Muy bien, vamos a seguir vamos a seguir muy bien mira la número 3 por favor vamos número 3 3 3 3 vamos por acá por acá por acá borramos la profeta facilísimo excelente excelente no hay problema entonces no hay problema muy bien muy bien muy bien fácil 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 sí profesor está facilísimo facilísimo muy bien vamos a ver con el problemita número por acá vamos a hacer a ver o sea por el espacio vamos con la 3 problema 3 dice así ¿no? 8 moles de propano combustionan en forma completa ya las moles de oxígeno necesarias se supone que este es así ¿no? C3H8 nuevamente reaccionan con CO2 esto me da CO2 más A ya está excelente usted va a tener que hacer una reacción ¿de acuerdo? va a tener que hacer una reacción ¿cómo una reacción? o sea balancearlo igualito profesor si acá hay 1 y acá hay 3 se supone que vamos a multiplicarlo por 3 acá no hay problema si lo que nos hay 8 acá hay 2 lo multiplico por 4 está ahí perfecto pero mira acá sería 3 por 2 6 4 por 1 4 6 más 4 10 por 4 lo multiplico acá por 5 eso entiende que es 1 método del tanteo ya está balanceado seguido ¿qué hace? bueno la donación que te dije es un momento ¿no? estequiometría problema la estequiometría es lo que me dice la reacción y problema es lo que me dice el expulsado 8 moles de propano ¿qué le dice el propano? 8 moles excelente ¿cuántas moles hay? 1 mole dice hasta ahí todo bien dice combustión en forma completa perdón acá dice hallar las moles hallar las moles de oxígeno requerido nuevamente oxígeno ¿no? me pongo x y acá yo sé que es 5 este es el oxígeno ¿no? ahí está multiplicas en aspita y no te olvides que el que multiplica vuelvo a repetir el que multiplica x siempre es el número abajo tú mira profesor ¿siempre va a ir 1? no ha sido suerte vuelvo a repetir ha sido cuestión de suerte 1 mol porque es más fácil dividir así ¿no? 8 mol por 5 sácale molada ¿cuánto es 8 por 5? 40 40 mol ¿de quién? nuevamente de otros yo necesito para 8 mol de propano necesito de combustiones con 40 mol de oxígeno muy bien espectacular sencillo fácil majanudo profe todo está bien todo está chévere hasta ahí ¿está entendiendo alguna pregunta? ¿está entendiendo alguna pregunta? a ver dígame por favor ¿se entiende o alguna preguntita? ¿alguien que desea preguntar? ¿alguna pregunta por favor? ¿alguien que hace una preguntita? ¿nadie por ahí? profe está fácil ¿seguimos entonces? seguimos está fácil es la relación mormora más fácil que hay ¿no? sigamos por acá entonces sigamos sigamos no paramos no paramos profesor siga excelente no hay preguntita se asume que todos están muy bien veo a alguien que no está prendiendo su cámara por favor prende tu cámara profesor puedo avanzando yo claro si usted avanza me da la respuesta por el chat le ponemos nota de participación que siempre es bueno problema 4 tengo la reacción de la reacción de la reacción de la reacción casualidad mira profe ya la balanceamos nosotras o nosotros entonces déjalo balanceado profe a ver acá sería 2 acá no acuerdas que era 2 claro 1 2 ya está balanceado muy bien dice 5 moles de oxígeno 5 moles de oxígeno nuevamente tiene un problema 5 moles de oxígeno acá está la mole de oxígeno hay 5 pero en la tecometría me dice que hay 1 mole de oxígeno ¿de acuerdo? reacciona con suficiente hidrógeno ya la mole del agua formada me piden agua X y acá será 2 muy bien nuevamente profe al ojo ¿cuánto sale eso? bien X recuerda que va abajo abajo va 1 mole y arriba va 5 mole por 2 mole ¿cuánto sale eso? por favor a 10 excelente muy bien entonces usted puede ir avanzando por favor que no te sale 10 mole recuerda que se va mole no se va el 2 vamos a ponerlo bien vas a pensar que se va el 2 ahí está excelente muy bien vamos con la 5 acá abajito 5 5 5 5 porque está facilísimo claro sé que ya lo habían hecho pero como dije solamente hicieron 4 por eso hay que volver a hacerlo porque voy a hacer o enseñarte la relación masa a masa que tienes que hacer un poquito más ahí con pesos moleculares la 5 dice para la siguiente reacción química tengo la reacción química el hidróxido del magnesio el hidróxido del magnesio más ácido clorhídrico pero dos veces me da cloruro de magnesio más agüito bueno es una reacción ácido base no se la ve ahí también llamado doble sustitución o doble desplazamiento a ver para la siguiente reacción dice que se obtienen 30 moles de agua a ver marca lo correcto no solamente tengo 2 y 3 la 1 no hay que ponerlo no aparece ya a ver vamos a ver si está balanceado creo que sí un magnesio un magnesio dos cloros claro porque multiplica acá dos cloros a ver hidrógeno ah mira acá acá hay dos hidrógenos acá también hay dos ¿cuánto es dos más dos? cuatro ah pero acá falta poner dos hay un dos ya ahora sí ya está balanceado oxígenos dos oxígenos acá también hay dos oxígenos ya está balanceado mira dentro de esa acaba uno y acá también vamos listo a ver me dicen para reacción química se obtienen 30 moles de agua ya hay 30 moles de agua o sea yo tengo mi tri esta reacción química yo tengo 30 moles de agua por acá me voy 30 moles ya está el agüito la pregunta es la siguiente ¿no? se usaron 15 moles la primera de hidróxido de magnesio vamos a ver vamos a ver ¿cómo sería? tendría que hallar X acá acá sería una mol metecometría y acá sería dos moles vamos a ver si es verdad si se usaron 15 moles de hidróxido de magnesio a ver a ver hago las pitas de acá hasta acá excelente ya está ya que multiplica X va abajo ¿quién va abajo ahí? bueno en este caso abajo ahora va a ir dos moles dos moles y arriba ¿quién va? uno por 30 moles o una mol por 30 moles ¿no? una mol por 30 muy bien se van las moles 4 y 32 a verdad ¿no? he usado 15 moles ¿de quién? del hidróxido de magnesio entonces la número dos es verdadero voy colocando entonces que la dos es verdadero a ver ya tengo mi primera relación la segunda relación dice si usaron 30 moles de ácido clorhídrico voy a usar una con ácido clorhídrico acá sería ahora 30 moles vamos a ver si me sale acá le pongo 2 moles vamos a ver si acá sale 30 voy a poner X y mi segunda relación sería así ¿no? ahora él con él y él con él listo a ver ahí vamos por acá vamos a hacerlo con azulito para diferenciar los colores X en este caso ahora que es igual arriba te queda 30 moles por 2 moles que te queda abajo 2 moles propia acá se va 2 moles entonces me queda 30 dime ¿es verdad o mentira entonces? mentira ¿no? porque no he trabajado con 15 sino con 30 moles de ácido clorhídrico entonces ¿qué me preguntan ahí para la siguiente reacción vamos a marcar lo correcto lo correcto ¿cuál es lo correcto entonces? sería que trabajó con 15 moles solo la 2 sería la letra B recuerda que acá es falsa ¿no? sería entonces la de acá ¿no? solo la B ¿está bien? sería la letra B de B mira ahí sí tenía que asumir primero y hallarlo para que pueda 17 perdón listo borro por acá todavía ¿borramos o no borramos? ¿seguró puede borrar? ¿borro? sí ¿ahora borramos o no borramos? dime sí profe muy bien vamos por acá problema problema número 6 ya falta poco profe así es vamos con las 6 dice siguiente reacción profe ya también la balanceamos así conocida esa de la moneda hay reacciones que ya saben que son conocidas vale profe acá sería 2 acá sería 3 y acá es 1 excelente pongo esta ectometría y problema y ahora sí dice de la siguiente reacción me da lo siguiente los 20 moles de micrófeno reaccionan con suficiente cantidad de hidrófeno para formar el amonía profe y esos pesos satónicos que me están dando esos me están dando para que tú te compliques no tiene que ver nada nada de nada me piden la mole de producto formado a ver 20 moles de nitrógeno 20 moles reaccionan como 1 mole me piden la mole de producto formado que viene a ser así el 2 moles al ojo mira de cuánto sale eso son x vamos a multiplicar abajo en este caso 1 mol y arriba 20 mol por 2 mol quien se va a ir por favor mol con mol cuánto es 20 por 2 40 de quien en este caso del nitrógeno gaseoso por lo tanto el amoniano muy bien excelente mira vamos con la 7 muy facilísima la 7 no hay nada que hacer acá a quienes salió la 7 vamos a la 3 alguien que salió de la 7 nadie la 7 quien la hizo nadie vamos con la 7 sencillo hasta ahorita hasta ahorita está sencillo la 7 dice nuevamente tengo la reacción del agua balancea acá sería 2 1 2 ya está este geometría el problema hemos balanceado el agua dice así observe observe por favor observe ya está dice 4 moles de oxígeno reaccionan con hidrógeno ya la mole es la mole de oxígeno acá hay 4 moles acá profe me está diciendo que es una mole me piden las moles de agua cuando esto vale a los moles a ver vamos a hacerlo por relación una forma también es así por cuánto lo multiplico acá por 4 porque 4 es por 1 de suave entonces acá por cuánto lo estoy multiplicando debe ser también debe ser por 4 porque hay esa relación entonces cuánto vale x 2 por 4 8 8 moles de agua otro tipo de relaciones que se usa mucho en matemáticas de acuerdo esa relación que muy bien mira que sencillo hasta ahí nada complicado voy a hacer la 8 y la última ya vamos por acá borramos por aquí bien vamos a borrar por acá vamos con el número 8 dice con las cuántas moles de oxígeno hay en esta de acá profe nuevamente es facilísimo mira una de las que hacer ya entendí mira por ejemplo acá sería 2 1 2 este problema es tequiometría excel dice lo siguiente ¿no? ¿cuántas moles de oxígeno reaccionan con 0,8 moles de hidrógeno? ¿me piden el oxígeno una mole? reaccionan con 0,08 0,08 0,08 ¿qué cosa? mol y acá hay 2 moles muy bien al ojo puedes hacer también por relaciones o por regla de tres cibles como tú quieras verlo de que multiplica x va abajo en este caso 2 mol va abajo y arriba va 0,8 0 mol por 1 mol ya está ahora sí dime por favor al ojo ¿cuánto sale eso? usted lo ha dividido ¿cuánto vale x? por favor al ojo a profesor x vale 0,04 0,04 es facilísimo pensé que ibas a hacer la tarea tú porque me había dejado fácil para que no tenga problemas pero bueno son los cuatro jóvenes vamos con la nueve y última ahora sí ya para acabar tomar de listado mira las nueve por favor por acá dice mediante la siguiente reacción química se trataron o se tratan sí como el de fósil a ver mira la reacción profesor ya está balanceada no te falta balancear el fósforo sólido es el rojo así que lo que no gaseoso me da el fosfano el borano no perdón el fosfano ese es el fosfano muy bien listo también llamado fosfamina muy bien ahora sí balancea lo primero profe acá hay uno lo multiplico por cuatro pero acá sería cuatro por tres doce lo multiplico por seis ahí está ya está balanceadito miren este geometría y problema dice mediante la siguiente reacción se tratan cinco mol de fósforo ahí cinco mol de fósforo ¿cuántas mol hay? una mol excelente con suficiente cantidad de hidrógeno ah hidrógeno x pero promete que no lo ponga porque me piden cuántas mol de fosfina produce me piden la fosfina acá será x y acá cuatro ahora sí multiplicas en hasta ya está entonces x es igual a una mol que va abajo y arriba me pone cinco mol por cuatro mol se van ¿cuánto es cinco por cuatro? veinte veinte mol ¿de quién? de fosfina ya está fosfamina más que todo ¿no? fosfamina muy bien ¿entendió por favor? dígame la verdad ¿se entendió? a ver por favor ¿se entendió o no se entendió? ¿se ha entendido? sí profe excelente está fácil no está difícil está fácil o sea que usted lo puede desarrollar no problema no problema no problema muy bien ahora sí vamos a tomar la lista correspondiente la tarea está en la siguiente cara pero aparte voy a dejar cinco problemitas adicionales porque está sencillo la dimensión pero va a ser el toque muy bien vamos a tomar la lista correspondiente en este caso un ratito por favor déjame buscar tu lista creo que acá está acá está quinto muy bien hoy día estamos catorce quince 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 ya a ver Carvajal está presente si no dice presente por el chat quiero ver si está despierta o está durmiendo somos quinto ve profe ah quinto ve una bromita ve cómo estás atento gracias una bromita mejor te vas a incomodar un poco ahora sí vamos a diez quince Aguirre Gómez Alisson presente excelente Alvarado Santiago Estefani presente profesor excelente Aquino Osorio Coni presente espectacular Campos Campos María María Fernanda Apoteósico Seguimos entonces Chávez Flores Mauricio ahí está mi amigo excelente Chipana José Manuel presente Esplendoroso Coasaca Bravo Gabriela presente Espectacular Crisanto Figueroa Erick presente muy bien joven muy bien Encalada Chacón Ashley presente excelente Figueroa Salazar Renzo presente Cesar Adiósico Homero Bernabé Giacomo Giacomo está por ahí Giacomo 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 es un hombre italiano para hablar italiano Giacomo Giacomo ¿Sabe hablar italiano? Ya mejor seguimos entonces me gusta cuando me dices profesino sino o sea cuando me respondes